Os voy a hablar de energía y nanotecnología, es decir, qué implicaciones tiene. El título está clarísimo, ¿verdad? De los nanómetros a los teravatios. Lo que ocurre es que para empezar habría que hablar un poco de energía. La primera mitad de la conferencia... ¡Ay, sentaros en las escaleras! ¿No sabéis qué ilusión me hace tener gente en las escaleras? Bueno, es ya como si fuera una estrella de rock. O más todavía, un futbolista. ¡Ay, ay! Esto es maravilloso. Pues la primera mitad de la conferencia voy a hablar de la energía, de la cuestión de la energía. Y después, la segunda mitad de cómo puede la nanociencia, la nanotecnología, aportar algo. ¿Aportar algo a qué? Bueno, aportar algo al mundo de la energía. Sí, todos lo sabemos, sí, la energía es muy importante. Sin energía no van los coches. No, sin energía no se fabrica esto. Somos la única especie en nuestro queridísimo planeta que usa energía para funciones que no son meramente la supervivencia biológica. Es decir, todas las especies vivas se alimentan y usan energía para mantener su orden interno. Nosotros somos la única que, además de usar energía para eso, la usamos para mantener funciones sociales, como el transporte, pero también la manufactura, fabricación, todo tipo de actividades. Todo en nuestro mundo, en nuestra civilización, depende de esa energía que se conoce como energía exosomática. Aquí os pongo lo de la visión alienígena porque a mí me gusta ver estos problemas sustrayéndome, yéndome lejos. Te da perspectiva, como lo vería un alien, ¿no? Un extraterrestre se acerca a la Tierra, ve esas hogueras tecnológicas y a nosotros nos gusta pensar, seguro que el extraterrestre dirá, aquí vive una especie civilizada e inteligente. Bueno, sí, no sé hasta qué punto. El hecho de que se rían ya quiere decir que lo entienden. ¿Cómo de civilizada y cómo de inteligente podría cambiar cuando el extraterrestre averigüe cuál es la eficiencia del proceso que va, digamos, del siglo XX, lo hemos hecho así todo el siglo XX? Extraer carbón de la Tierra, llevarlo a un sitio remoto, quemarlo para hervir agua, para mover unos molinillos con imanes en los extremos y generar una electricidad que luego va kilómetros. ¿Cuál es la eficiencia total que va de la extracción de carbón a la electricidad? Pensad que una bombilla incandescente de Edison, no las de ahora, tiene una eficiencia del 10%. Si gasta 100, si gasta 100, 10, solo 10 van a iluminar, el resto es como una estufita. Bueno, la eficiencia total es del orden de un 5%, un 3%, es miserable. Eso no se puede llamar especie inteligente, tenemos que hacer algo. ¿De qué hemos estado viviendo? Bueno, no del cuento, pero sí de los combustibles fósiles. Aquí veis la típica gráfica que os presentarán todos los científicos de cómo ha evolucionado el consumo de energía y cómo depende tremendamente de los combustibles fósiles. Un 80% de esos 15 teravatios de potencia, 15 teravatios no parece mucho, luego veremos cuánto es. Es la potencia que usa la humanidad hoy en día, en la primera década del siglo XXI. Gastamos tremendas cantidades de energía, 80% combustibles fósiles, 85 millones de barriles al día. ¿Y qué nos dices? Es como cuando te dicen mil millones de euros. ¿Y eso qué es? Para daros una idea del petróleo que gastamos globalmente, en lugar de millones de barriles, a mí me gustaría señalar que son 150.000 litros, no por hora, no por minuto, 150.000 litros por segundo se consumen en el mundo de solo petróleo, el verde. O sea, es tremendo. Pero esta es la forma convencional en la que los científicos nos gusta comunicar, con una gráfica. Esto es cómo hemos llegado hasta ahí, el polinomio siglo XIX, Reino Unido, carbón, máquina de vapor y tren, al que ha seguido el polinomio siglo XX, Estados Unidos, petróleo en lugar de carbón, motor de combustión interna y coche y autopista. El futuro está por hacer, yo me resisto, pero de momento tengo que decir siglo XXI, China, ¿tendrá Europa algo que decir si sobrevive a sus propios problemas mentales? Ojalá, yo soy un convencido de que sí, pero de momento ahí está China comandando el consumo de carbón, de momento. Esa subida es un poco debido a ellos, aunque no son los malos de la película. Así que llevamos todo ese siglo XX explotando los combustibles fósiles. No quiero ni deciros si extrapolamos, bueno, si extrapolamos a mitad del siglo XXI, en lugar de 15 teravatios estaremos necesitando 28 teravatios. Esa es la forma convencional de comunicar, pero a mí no me gusta. A mí me gusta llegar de otra manera a la gente. ¿Cómo? Pues os voy a contar una historia. La historia de la autoinsuficiencia humana. Y es, voy a comparar nuestra capacidad de generar energía, nuestra capacidad física, con nuestras necesidades. Nuestra capacidad, bueno, ya sabéis, hay, si he puesto una palanca como metáfora, luego veréis por qué. Es maravillosa la palanca. Nuestra capacidad física, bueno, un humano, hombre, mujer, más o menos, desarrolla, pues, 100 vatios. Sabes, ahora está de moda en el gimnasio, vas, pedaleas y te dice qué potencia desarrollas. Si es flojito, 80, 100, 120. Si eres Armstrong y vas topado, pues a lo mejor llegas a 400 vatios. Bueno, ¿qué podríamos alimentar con 100 vatios? ¿Os acordáis de aquellas bombillas incandescentes que os he dicho que eran una estufita que da luz? Y que ya no deberíamos usar en casa. Pues eran de 100 vatios. O sea que pedaleas una hora, tienes una hora de luz. ¿Qué más hay en casa que requiera nuestro pedaleo? Si realmente queremos ser autosuficientes, ¿verdad? Vamos a pedalear para alimentar todas nuestras necesidades de energía, ¿no? Bien, la siguiente la llamo la familia que pedalea unida, permanece unida. Delante del televisor, claro. Porque hacen falta cuatro humanos para alimentar 400 vatios. Es aritmética, ¿eh? No hace falta álgebra, ni cálculo, ni integrales, ni nada. Aritmética. La siguiente es un poco más dura, pero es un ratito solo. El microondas, 1000 vatios, 800 vatios, ya empieza a ser mucho. ¿Qué pasa con el aire acondicionado? Bueno, el aire acondicionado, básicamente, lo puede usar solo, supongo que el presidente de la comunidad, siempre que toda la comunidad pedalee en verano para darle la energía que necesita. Y no os lo vais a creer, pero hay algo peor. Bueno, peor, no es peor, a mí me encanta. Yo soy adicto a ello. Me encanta, me da una movilidad. Pero cerca de casa, quizá aparcado en el garaje o en la acera, tenemos esto. Ese es un cochecito de 100 caballos, ¿eh? De 100 caballos. 100 caballitos, pequeño. Si vas a recoger a los niños en un 4x4 subiendo dunas, pues es tres veces esa pantalla, ¿vale? Y el avión lo dejo porque es demasiado. Efectivamente, eso os da idea de lo autoinsuficientes que somos como especie. Claro, por eso cogemos, pinchamos, sacamos el carbón, el petróleo y lo quemamos. Pero en el fondo estamos quemando la herencia de la abuela Tierra, ¿no? Vamos a hacer un poco de aritmética, insisto. 15 teravatios son todos esos vatios. A 100 vatios por humano, pues nos sale 150.000 millones de humanos necesitamos pedaleando para satisfacer nuestras necesidades. Como deberíais saber, en el planeta Tierra no hay tanto humano. Solo hay 7.300 millones. De manera que necesitaríamos 20 equivalentes a planetas Tierra. No hace falta explicar que esa situación no es sostenible, ¿no? Por cierto, claro, por eso es tan, ahora entendemos, porque es tan importante la investigación de exoplanetas con vida. Para ir allí, ¿eh? Esclavizar a los aliens y que se pongan a pedalear para nosotros. Que somos una especie inteligente, ¿sí o no? Este comentario lo suelo hacer porque, a pesar de que es gracioso, nos recuerda que nuestra especie lo ha hecho antes. No con aliens, pero sí con gente de otros continentes. ¿Por qué? Porque es rentable. La esclavitud ha sido rentable. Y cuando digo a veces, digo, bueno, pero ya no. Me quedo pensando en la trata de blancas y en los niños cosiendo balones y no estoy tan seguro. Es una llamada a... ¿Hay cosas por encima de la rentabilidad económica? Por supuesto que las hay. Y la humanidad las ha hecho valer durante mucho tiempo. Es una lucha continua entre educación y ética y el caos. De todas maneras, ese 20 a 1 es poco sostenible. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, lo que vamos a hacer con eso es usar la metáfora de la palanca. 20 a 1 es justo lo que necesitamos. ¿Qué es esa palanca? ¿Qué representa desde mi punto de vista? Esa palanca representa el conocimiento. La palanca del conocimiento. Ciencia, nanotecnología, pero también conocimiento en relación a la sociedad. A la política con mayúsculas. A la filosofía que ahora resulta que no está de moda. Y que la tenga que defender un científico. Es que filosofía, imaginaros que te paguen por pensar. Pensar, pensar porque es muy bueno. Esa palanca es la razón por la que yo tengo esperanza y soy positivo. Bueno, un tecnooptimista podríamos decir. La ciencia, la tecnología, la sociedad y su relación nos tienen que sacar de ese atolladero de la energía. Porque realmente nos hemos enganchado. Es como los críos en el colegio que les dan droga gratis. Si te regalan el petróleo, pues te enganchas. Llevamos un siglo con el precio del petróleo por los suelos. Y ahora ya no. ¿Por qué está por los suelos? Por cierto, estos son deberes para casa porque esta conferencia es de más de una hora y no tengo tiempo. Buscar lo que son costes no internalizados. Bueno, son los costes reales que no repercuten en el precio. En este caso del petróleo. El petróleo ha sido tan barato porque cuando pagamos la gasolina, no pagamos el coste de resolver la contaminación en las ciudades, ni el asma infantil. ¿De acuerdo? Por eso es barato. Entonces, ya va siendo hora de que nos despertemos y pongamos valores por encima de la rentabilidad falsa, además, y no sucumbamos a los mercados. El precio ha subido, ha bajado, ha vuelto a subir y bajará. Ahora lo han estabilizado en 50 dólares por barril. Lo del precio del petróleo es el colmo. Es el mejor ejemplo de que aquello de las leyes del mercado de la oferta y la demanda no siempre se cumple. Hay tremendos intereses geopolíticos que hacen que no se aplique en este caso. Bien, en todo caso, no echemos la culpa a las petroleras. Hablando de filosofía, mirad esta obra maestra de la filosofía gráfica. El roto, ay, no lo he puesto, hombre. El roto es uno de mis favoritos críticos, filósofos gráficos en este caso, pero tú no le puedes llamar a esto chiste. Es una reflexión tremenda que nos recuerda hasta qué punto las petroleras son las culpables o hasta qué punto tendremos algo que ver en esa culpabilidad. No se trata de culpas, pero una sociedad que demanda gasolina y rechaza el petróleo es algo para hacérselo mirar. El petróleo barato, bueno, lo mantienen en 50, pero según National Geographic de 2004, el petróleo barato se está acabando. Estamos hablando en términos históricos. ¿Tocaremos techo? ¿Dejaremos de usarlo? Ya veremos. Vienen las petroleras y nos dicen, no os preocupéis, resulta que ahora fossil fuels are fracking good. Ya habéis oído hablar del fracking, ¿no? Entonces, de repente, el fracking va a ser la solución. No, el fracking no es la solución, no es el principio de una nueva era. Al revés, mi opinión es que fracking y las prospecciones petrolíferas a 4.000 metros de profundidad en el mar son la prueba palpable de que estamos llegando al final de una era. Insisto, en términos históricos. No en términos, en cuatro años uno se puede hacer rico especulando con fracking. Y en dos, quizá en menos. Históricamente, y vosotros lo vais a ver, y yo también, estamos al final de la era de los combustibles fósiles. De manera que el petróleo, que es el primero que nos está dando dolores de cabeza, pues tendrá que ser, en sus siglas en inglés, será PO, que quiere decir phase out or peak oil. Lo del peak oil quiere decir tocar máximo. No quiere decir que se extinga, que se agote, que usemos todo el que hay. No, no, no hace falta. Hace falta que lleguemos a un máximo y que sigamos queriendo más. Eso sería un problema. Entonces, en lugar de eso, sería mucho más inteligente el PO de phase out. Es decir, ir dejando de consumirlo. Y lo estamos haciendo, pero tímidamente. Ojo que esto, hay detractores de esa teoría y dicen que no, que no, que no, que petróleo queda mucho y tal. Mira, para los detractores, yo recuerdo que esto ya ha ocurrido antes. Os traigo otra obra maestra de la filosofía gráfica, es decir, humor gráfico. En este caso es un norteamericano, Ed Stein, un humorista gráfico científico, y hace esta broma con Buffalo Bill, que dice aquí, bueno, no hace falta que lo traduzca, si queréis ser científicos, el inglés, número uno. Bueno, y si queréis ser abogados también, y si queréis, bueno, el inglés, ir aprendiendo chino también. Dice aquí Buffalo Bill, escasez de búfalo, ¿qué escasez de búfalo? Dame suficiente dinero para pistolas y exploradores y yo te daré todo el búfalo. Lo que necesitas. Tipo John Wayne. Esto yo solía decir John Wayne, ahora tengo que decir tipo Donald Trump. Pero bueno, la realidad supera la ficción. Supera la ficción, de verdad, es un poco preocupante, pero así es. ¿Qué le vemos de erróneo a este señor? Bueno, dos cosas. Voy a hacer una discreción. No tengo tiempo, qué lástima, es que teníais que dar la de la hora, una hora entera. Una pequeña discreción. La discreción tiene un poder pedagógico tremendo. Lo que pasa es que los profes, pobrecicos míos, no pueden usarla. Tienen un programa y tiempo limitado. Pero a mí me encanta la discreción. Búfalo, ¿qué búfalo? En América nunca ha habido búfalos. ¿Vale? ¿Búfalo Bill? Ha habido bisontes. Perdón, es una cuestión técnica. Bueno, vamos a ser un poco cultos. ¿Cultura no es solo saber que Sara Mago es un señor y no dos señoras? Digamos que había bisontes. En Europa también hay bisontes. ¿Se extinguieron? Bueno, no, no se extinguieron. Lo que pasó es que esta parte de la especie humana se cargó todos los que pudo, quizá con idea de cambiar la forma en la que esta parte de la especie humana vivía. Por la razón que fuese, se cargaron montones de búfalos. ¿Y qué pasó? Ojo, que no se extinguieron los búfalos. En las montañas sigue habiendo. Yo he hecho fotos a búfalos, mejor dicho, bisontes americanos, en Wyoming. Precisamente en el parque natural de Yellowstone hay bisontes y les haces fotos. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no son, hace mucho tiempo que dejaron de ser un recurso. La palabra es recurso, asset en inglés. De repente, el bisonte era un recurso de proteínas para los humanos y dejó de serlo. Por cierto, ¿qué pasó? La, digamos, consecuencia que este chiste no explica, pero que se me ocurrió y es muy interesante, es que esta parte de la especie humana pasó de ser búfalo bullies a ser cowboys. Es decir, de repente tuvieron que criar su propia proteína. En lugar de ser cazadores-recolectores, se convirtieron en ganaderos. Bueno, aquí ya lo éramos, ¿no? Esto me sirve, fíjate, este chiste me sirve para haceros entender hasta qué punto estamos al borde de una transición como la que tuvo lugar en Mesopotamia hace mucho tiempo, en la que los humanos pasaron de ser recolectores, cazadores-recolectores de alimentos, a ser agricultores y ganaderos. Bueno, pues en el fondo ahora vamos a pasar de ser recolectores de energía, vas ahí, pinchas, sale el petróleo y te lo llevas, a ser agricultores de energía. Vamos a tener que criar nuestros propios vectores energéticos. Hasta ese punto vivimos tiempos inquietantes, pero también de gran oportunidad. Gran oportunidad que será gracias, creo yo, realmente, y no lo digo por haceros la pelota, de verdad, los siento así, gracias a nuevas generaciones de gente con una forma diferente de pensar. Bueno, pero venga, vamos a pasar a la segunda parte de la conferencia, ¿cómo arreglamos esto? Se dice en castellano, cada maestrillo tiene su librillo. Mi librillo indica que nos hacen falta, primero, fuentes primarias, renovables de energía, por un tubo. Después, nuevos combustibles, o mejor dicho, vectores más limpios que lo que tenemos, la gasolina, diésel, queroseno. Nuestro transporte depende al 100% prácticamente de los combustibles fósiles, en concreto del petróleo. Por aire, 100%. Por mar, 100%. En tierra, 95% porque hay trenes eléctricos. Pero es una dependencia tremenda, asfixiante. Necesitamos combustibles, biocombustibles, o vectores. Un biocombustible es un vector, pero la electricidad es otro vector, el hidrógeno podría ser otro vector, combustibles más limpios. Y last but not least, necesitamos ahorro y eficiencia energéticos. Y es not least porque es lo primero que podemos hacer. Así que vamos a empezar por las fuentes primarias de energía renovable. Otro humor gráfico que nos recuerda que quizá no debemos, quizá hemos estado mirando en la dirección equivocada. Estos tipos se empeñan en que ahí debajo tiene que haber alguna fuente de energía. Bueno, la tienen encima, no debajo. Y en el fondo lo sabían los mayas, lo sabían los egipcios. Este señor es... le debemos nuestra vida. Nuestra vida diaria, nuestra vida nocturna. Los cubitos de hielo del cubata y del gin tonic, cuando se llevaba el cubata y ahora que se lleva el gin tonic, ambos dos se los debemos al sol. Pues sí, porque el petróleo y el carbón son sol en conserva. Es solo que es sol arcaico de hace millones de años. Es al sol al que le debemos todo. Y lo absurdo es intentar usar y seguir empecinados en usar carbón, gas natural y petróleo, cuando estas son las existencias totales en el mundo. Y esto es la energía que nos regala el sol cada año. Esto es un año. Y esto es en total. Si viene un experto en estratigrafía y me dice que eso está mal, que las reservas de petróleo son el doble, yo le digo, pues vale, pues el doble. Vale, Pati. En mi pueblo se decía, Pati la perra gorda. Ah, perdón, que es 120. ¡Chú, cuidado! Esto es cada año. Esto es cada año. Cuando el alien empieza a ver nuestro modelo energético, ya no piensa que somos una especie tan inteligente. Por cierto, ¿cuánto gastamos cada año? La humanidad gasta esta bolita de aquí. El 1 es el gasto energético de un año. O sea que el futuro está claro. Lo que pasa es que no sabemos aprovechar el sol. Bueno, a ver si la nanotecnología nos ayuda. Luego os pondré un ejemplo. Pero, ojo, insisto, el paisaje de la energía está cambiando. El futuro ya está aquí. Es decir, esa re-evolución científica, perdón, tecnológica, una re-evolución tecnológica de combustibles fósiles a renovables, en general a un modelo sostenible, ya está en marcha. Aquí, yo trabajo en Barcelona hace muchos años, pero de origen nací en Almanza, en Albacete. Soy de Castilla-La Mancha y aquí he puesto un homenaje a Don Quijote con gigantes de verdad. El parque eólico o, además de olivos y viñas, en La Mancha ahora tenemos cosecha fotovoltaica. Aunque tenemos un gobierno que no le gusta mucho. Esto es difícil de entender, pero así es. El paisaje está cambiando. Fijaros, esto no son fotovoltaicas, sino paneles, espejos, un espejo que sigue al sol y, por tanto, lo llamamos heliostatos. Es energía solar térmica. La energía del sol se concentra aquí y calienta un fluido que evapora agua, que mueve un alternador, igual que cualquier central de carbón, solo que en lugar de usar el sol arcaico usa el de ahora. No es razonable. Por cierto, en este tipo de tecnologías de torre o cilindro parabólicas, que se conoce como energía solar de concentración, resulta que España ha sido pionera y número uno. No os lo vais a creer, pero así es. Estas centrales de Avengoa fueron las primeras comerciales en el mundo. Y aquí lo tenéis. Estos son datos de Concentrating Solar Thermal Power Industry. Así que resulta que somos pioneros. Lo que no tenemos es un apoyo institucional, al parecer. Hay intereses... No hay conspiraciones. Yo no creo en conspiraciones. Es peor. Hay intereses sesgados. Pero sí, España está cambiando mucho. Y he puesto esto para que se vea que se faña, claro. Y cómo ha subido la potencia instalada de eólica. Ha subido espectacularmente. Y aquí tenemos la gráfica global. ¿Qué porcentaje de electricidad es renovable en España? Hemos pasado en lo que llevamos de siglo XXI de un 15-20 a un 30-40. Hemos doblado el porcentaje. El 40% de esta electricidad es renovable. No está mal. Ojo que en el transporte, lo decía antes, no es así. Ahí dependemos totalmente de petróleo. Hay un desfase entre una cosa y otra que necesita ser solventado lo antes posible. Ojo que no todos los países, ni siquiera no todos los europeos, tienen un porcentaje tan alto. Por ejemplo, Francia, con su nuclear, pues tiene otro modelo. Pero están cambiando. Están cambiando. Parece que ya está claro que el modelo sostenible es el adecuado. Pero ojo que os vendrá el secretario de Estado de Energía, no cualquiera, gente muy lista, ya te digo, muy lista. No sé si inteligente, pero lista sí. Y te dirá, cuidado que las renovables tienen problemas. Que no todo es bonito las renovables. Por ejemplo, un problema es que la solar no funciona de noche y la eólica no funciona de viento. Yo para eso digo que además de problemas tienen ventajas. Por ejemplo, la solar funciona sin viento y la eólica funciona de noche. Un chiste, sí. Es un chiste, pero como todos mis chistes, tiene fondo, tiene chicha y tiene sustancia. Esto es lo que quiere decir al secretario de Estado de Energía. O sea, es que a lo mejor, a lo mejor, si integras dos tecnologías relativamente imperfectas en una red, que va a ser compleja, no es fácil, no es fácil, pero en una red que las integra las dos, compensan en parte sus deficiencias. Y ese es el mensaje. Claro que el secretario de Estado de Energía me diría, sí, pero ¿y una noche que no hay viento o qué? Pues entonces para eso está el almacenamiento de energía, que es a lo que yo me dedico. Por eso es tan importante la nano, la investigación, el desarrollo tecnológico. Pero bueno, aparte de coñas, el reto de llevar el almacenamiento de energía del mundo en el que se ha desarrollado, el mundo del consumo, al mundo en el que se verá a partir de ahora, el mundo industrial es tremendo. Es un cambio de escala tremendo. Aquí el precio de una batería era secundario, lo que importaba era que ocupara poco y pesara poco. Aquí el precio es vital, porque tenemos que competir con vehículos que queman, vehículos con energía barata, más barata, sucia, costes no internalizados, pero más barata. Y así de injusto es el mundo. Y si además tenemos que pasar a almacenar energías renovables, el reto es tremendo. ¿Cómo se hace eso? Las eléctricas te dirían, pues ya está, se hace renovable y se almacena aquí. Yo lo que digo es que hay otras formas. Bueno, yo y mucha gente, esto no es mi idea. Quizá, quizá, la disyuntiva verdaderamente es esta, energía centralizada o distribuida. ¿Os suena esos términos? Si me voy a pasar. Esto es generación centralizada, renovable pero centralizada, y esto es almacenamiento centralizado. Distribuido sería distribuido en cada una de nuestras casas. Bueno, mi visión de la evolución de nuestro modelo energético es que tendría que ser, más que hacia energía centralizada o distribuida, hacia las dos. Y distribuida en una red que se empieza a conocer como Smart Grid o redes inteligentes, que integra generación centralizada y distribuida. Que integra almacenamiento centralizado y distribuido y que lo hace a partir de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hasta ahora no era posible, es demasiado complejo integrar todo eso. Electricidad alterna, continua, demasiado. Y almacenamiento distribuido tendríamos una unidad de almacenamiento distribuido, que además podría ser una unidad doble de almacenamiento distribuido y movilidad, o si no, porque no le llamamos coche eléctrico. A eso, el coche eléctrico, que sería una unidad doble de movilidad y almacenamiento distribuido, lo que quiere decir es que te sirve para ir al trabajo y te sirve para almacenar energía por la noche. Modelos complejos que a lo mejor solo son posibles a través del uso de inteligencia artificial, porque ya se ha visto que la inteligencia natural no da para hacerlo. Así que, ¿cómo puede la tecnología aportar algo aquí? ¡Pum! ¡Tremendo! En cualquiera de los tres vértices que os he enseñado tendría algo que decir. Esto no lo voy a sacar porque después de la inmersión virtual, cuando hagáis la inmersión en realidad virtual, lo vais a tener súper claro. La nanodimensión está un puntito más arriba del átomo, y es porque un átomo es muy aburrido para hacer materiales. ¿Qué haces con un átomo? Nada. Pero con pocos o con muchos átomos, en la nanoescala sí se pueden hacer muchas cosas. Esto lo habréis visto y no voy a entrar en mucho detalle, pero al pasar a la nanoescala, la superficie de un material se multiplica de forma geométrica. Por ejemplo, un cubo de un metro de lado, que al hacerse nanométrico, en lugar de seis metros cuadrados de superficie, tendría seis mil kilómetros cuadrados. Es una manera de decirlo. Pero no sólo cambia la superficie y la reactividad, sino también las propiedades intrínsecas. Debido a efectos cuánticos, el oro es brillante y metálico cuando está en el macromundo, mientras que es, en forma de nanopartículas, una sustancia roja y reactiva, al menos catalizadora de según qué reacciones. ¿Cómo ganar el premio Nobel con un balón de fútbol? Este fue uno de los posibles arranques de la nanotecnología. Y no, no fue Messi, mucho menos Cristiano Ronaldo. Fueron Croto, Kroll y Smalley. Y les dieron el Nobel por descubrir un balón de fútbol nanométrico. Aquí tenemos el carbono 60, C60 o Backminster Fullereno. Lo tenemos aquí y tiene exactamente la misma topología que la pelota de fútbol, el balón con pentágonos y hexágonos. Sólo que mide 1 por 10 a la menos 9 metros de diámetro, un nanómetro. Para daros una idea de la dimensión, habría que decir, si este nanobalón pasara a ser del tamaño del balón de verdad, 22 centímetros, el balón de verdad, ¿qué tamaño tendría? Y la respuesta es cuatro veces la Tierra. Entonces, hacer, bueno, ni cuatro, aunque sea una. Imaginaros un balón de fútbol ahí, eso es lo que es un C60, un Fullereno, en nuestras manos. Minúsculo, minúsculo, y sin embargo ya tiene estructura y tiene función y tiene propiedades. Se pueden hacer materiales con ellos. A los Fullerenos les siguió los nanotubos de carbono, a este pobre no le dieron el premio Nobel, pero a los siguientes que descubrieron el grafeno, Game y Novoselov, sí se lo dieron. Supongo que es uno sí, uno no, uno sí, uno no. Así que el siguiente nanocarbono, yo no voy a hacer nada porque toca que no. Bueno, así que me esperaré al siguiente. El Fullereno, ¡buah! El grafeno, todos, todos ellos son tremendas herramientas de crear materiales y dispositivos. El grafeno, del que os hablaré un poquito, se ha usado en baterías, en supercondensadores, ahora os contaré lo que son, en paneles solares, como catalizador, incluso para purificación de agua. Se ha usado en muchas aplicaciones. Aquí tenemos en qué aspectos la nanotecnología puede apoyar a la generación, al consumo y al almacenamiento de energía. En todos los aspectos. A medida que nos vamos en este triángulo fractal, vemos que hay muchos rincones que tocar. Generación de electricidad renovable, solar o térmica, combustibles fósiles, biocombustibles, el hidrógeno, almacenamiento en baterías, en supercondensadores, consumo en LEDs, ahorro y eficiencia energética, materiales aislantes. O sea, es imposible tratar toda esta constelación de distintos tipos de materiales. Y voy a hablar sólo de un par de ejemplos para daros idea. Pero en principio podría hablar, pero no tengo tiempo, de silicio o de, por ejemplo, dióxido de titanio nanométrico, que se usa en cierto tipo de placas solares. Podría usar de los catalizadores que se usan en la segunda generación de biocombustibles. O podría hablar de la generación de hidrógeno, generación de hidrógeno que necesita de catalizadores como el platino, que es demasiado caro. Bueno, aquí tenemos nanomateriales que podrían sustituir al platino. O cómo almacenar hidrógeno en este tipo de nanocavidades. Todos estos materiales tienen que ver con, bueno, son nanomateriales en definitiva, incluyendo muchos de los supercondensadores y muchos de los LEDs. Aquí tenemos el seleniuro de cadmio. Luego le daré una colleja al seleniuro de cadmio. Pero efectivamente el tamaño de la nanopartícula determina el color en el que emite esa sustancia semiconductora. La nanotecnología entra en todas y cada uno de esos rincones del mundo de la energía. Solo voy a hablar de fotovoltaicos y de supercondensadores, como dos ejemplos, simplemente. Fotovoltaicos, bueno, sabéis que el silicio es la reina o el rey de la energía fotovoltaica. Necesitamos silicio, eso sí, de 5 nueves de pureza. Pero ojo, que vosotros lleváis en el bolsillo silicio más puro. El que se usa para la microelectrónica es más puro, es de 8 nueves. Este es solo de 5 o 6 nueves. Con lo cual ha resultado caro. El precio ha bajado mucho, pero se han investigado una multitud de otros materiales, incluyendo todo tipo de semiconductores y algunos con gran éxito mediático, como las perosquitas, que han tenido un gran éxito, en pocos años han pasado a un 20% de eficiencia. Hay mucha actividad en este campo. Sin embargo, os voy a hablar de cómo el dióxido de titanio nanométrico es necesario para este tipo de nanoceldas solares y, sobre todo, por falta de tiempos, voy a hablar de esto, un cambio en el que la nanodimensión tiene propiedades intrínsecamente diferentes. El silicio está limitado cuando absorbe radiación. Un fotón, como mucho, te puede dar lugar a un electrón de corriente, de electricidad. Está limitado por este que se conoce como Shockley-Kaiser Limit, que sería alrededor de un 30% es lo máximo que uno puede obtener de eficiencia con una sola celda solar. No hay luego otras combinaciones en cascada, pero si tienes una celda solar simple, el límite sería 30%. Bueno, los estudios teóricos confirman que hay un nuevo límite cuando el tamaño del semiconductor llega al nanómetro. Cuando estamos en la nanodimensión, se puede alcanzar el límite termodinámico, que es prácticamente algo más del doble, en torno a un 65%. Es decir, que actualmente estamos en esta zona de... esto es coste y esto es eficiencia. La solar ha estado mucho tiempo aquí, en una eficiencia baja y un coste alto. Ahora estamos llegando a un coste bajo, pero eficiencia limitada, y la nanotecnología debería hacer posible llegar a mucha más eficiencia con un coste bajo. Y el segundo ejemplo que os voy a poner de nanomateriales para la energía es el de supercondensadores electroquímicos. Aquí tenemos lo que yo llamo el diagrama de Ragone, que es como una especie de tablero de ajedrez del almacenamiento de energía. Queremos mucha energía y mucha potencia para llegar aquí a la gasolina. La gasolina es que quemar sale a cuenta, sobre todo porque no pagas la factura del asma de los niños en el depósito de gasolina. Pero así es el mundo, hay que llegar ahí con combustibles o vectores limpios. En este caso la electricidad. Aquí tenemos las baterías, baterías de litio que tienen una densidad de energía relativamente alta, pero baja potencia. Mientras que un condensador tiene gran potencia pero muy poca energía, almacena muy poca energía. Un supercondensador es algo entre medias. Se trata de aumentar la densidad de energía de los condensadores o la densidad de potencia de las baterías. Y en eso estamos trabajando en nuestro grupo, por ejemplo. Aquí tenemos un condensador. Originalmente un condensador no era un elemento de almacenar energía, era un elemento de un circuito. Tienes dos metales y un aislante en medio. Y almacena una capacitancia, que es la relación entre la carga que puede almacenar, que es poca, y el voltaje que aplicas. Tú polarizas esto, aplicas un voltaje y te almacena una pequeña cantidad de carga. Desde un punto de vista geométrico, esa capacitancia es directamente proporcional al área de los electrodos e inversamente proporcional a la separación entre ellos. D es esta separación. ¡Y ya me han ganado! ¡Me cago en la leche! Si ya lo sabía que iba a perder. Entonces, un supercondensador es un dispositivo que aprovecha la nanostructura superficial de un material de carbono. Es un carbono normal, pero tiene una nanostructura en la que se da una polarización superficial. El área es tremenda, llega a ser de mil o dos mil metros cuadrados por gramo, y la separación D es muy pequeña, en torno a dos, diez Armstrongs. Y por eso, mientras un condensador convencional almacena pico faradios de capacitancia, un supercondensador almacena faradios de capacitancia y empieza a ser ya un dispositivo de almacenamiento de energía. Por cierto, esto es lo que es cuando sale una chica de instituto, lo digo con todos los respetos por la chica de instituto, hace un proyecto, inventa una batería que carga el móvil en veinte segundos. Es esto. En realidad no es una batería, es un supercondensador, que es otro tipo de almacenamiento de energía. ¿Cómo pueden los nanomateriales mejorar el almacenamiento de energía en supercondensadores? Pues os cuento con el grafeno. Mirad, aquí tenemos lo que podría ser, esto podría ser un cristal de grafito, es decir, laminar con muchas láminas, cientos de láminas monoatómicas de carbono. En realidad no es un cristal de grafito, es un paquete de folios, pero es para que lo entendáis. Pues si el grafito es un paquete de folios, el grafeno es esto. Es las hojas dispersas en toda la habitación. Por eso, os acordáis que decía, la nanodimensión hace que la superficie activa de los materiales se multiplique. Aquí tenemos un ejemplo. El grafeno tiene tremenda superficie activa. Lo que ocurre es que si esto es grafito, el almacenamiento de energía en grafito tiene lugar de la siguiente manera. ¿Tú pones un electrón? Pues tienes que poner un ión litio, que se difunde lentamente. La difusión iónica es lenta, por eso las baterías tienen baja potencia, porque se difunden los iones muy lentamente. De manera que en el grafito, empiezas con el grafito así, inyectas, metes electrones y iones litio. Ese proceso es muy lento. ¿Qué pasa en el caso del grafeno? Que no tienes que intercalar ni difundir ni nada, porque la superficie está ahí. Esto es electrolito, digamos, esto blanco. Están los iones y se adhieren a la superficie. Lo que ocurre es que eso no es una batería. Insisto, eso sería una forma de tipo capacitivo. Es un supercondensador de grafeno. La pregunta que estamos intentando responder en nuestro laboratorio es ¿y si en lugar de una sola capa de grafeno tenemos un grafeno con tres capas? Aquí sí que hay intercalación. ¿Habrá propiedades a mitad de camino entre las baterías y los supercondensadores? ¿Podríamos desarrollar materiales que tengan lo mejor de la batería, es decir, alta energía, y lo mejor de los supercondensadores, es decir, alta potencia? Y en eso estamos. Esto es un ejemplo de lo que hacemos nosotros. Esto sería grafeno con unos clústeres, unos aglomerados electroactivos que aumentan la energía del grafeno, de manera que vamos aumentando ligeramente. Bueno, ligeramente no, porque esto es una escala logarítmica. Estos son nuestros resultados y mejoran casi un orden de magnitud, porque esto habría que compararlo con el área D. En definitiva, que ahí estamos, haciendo lo que podemos con la ayuda de gente joven. No nos olvidemos, en el caso de la ciencia, siempre funcionamos con tesis doctorales, la gente que hace el doctorado. Es una carrera dura e incierta, lamentablemente, pero que vale la pena, la del científico. Y ya, como colofón recta final, ojo que no cualquier material vale. Últimamente nos estamos dando cuenta de que producimos tanto, consumimos tanto, que llegamos a extinguir materiales. El platino, por ejemplo, es el ejemplo más claro de que, bueno, no conviene apostar por el platino si necesitas aplicaciones masivas. Por ejemplo, se usa de catalizador en pilas de combustible. Bueno, pues eso va a limitar el uso de pilas de combustible. No se puede. Ah, por cierto, seleniuro de cadmio, telururo de cadmio, está bien para estudiar la física de los semiconductores, pero para inundar nuestra sociedad de tecnología necesitamos materiales, empecé con alien y acabaré con alien, que atiendan a las siglas de alien, en concreto, que sean abundant, es que es en inglés, pero si no, no sale. Low cost, ojo que abundante y low cost parece lo mismo y no es lo mismo, el silicio es abundante y siempre ha sido caro. Improved performance, luego tendríamos environmentally friendly, muy importante, y si además te hacen nuevas propiedades, si, digamos, los perros te hacen nuevos trucos, entonces es maravilloso, tienes un alien material. De manera que tenemos que empezar a planear, a planear con antelación, no como este, claro. A planear con antelación porque si no nos puede pasar en nuestra maravillosa sociedad lo que a este secretario de Estado de Navegación, que no tiene recursos para satisfacer nuestras necesidades de irnos de este planeta. No sé qué necesidad hay de ir a Marte, oye, pero tranquilos, se podrá, iremos. La humanidad conquistará Marte, curaremos el cáncer y todavía más difícil, un reto más difícil. España podría volver a ganar el mundial de fútbol, no sé, retos imposibles. Ahora bien, para que todo eso sea posible, solo será posible si nos montamos una sociedad sostenible. ¿Qué quiere decir precisamente eso? Que podamos sustentar, de la misma manera que hemos vivido, una sociedad para nuestros hijos y para vuestros hijos. Así que de manera que la conclusión es que no vamos a asistir, estamos ya asistiendo, a una re-evolución tecnológica, y digo re-evolución porque la tecnología no cambia de la noche a la mañana, no se enciende un interruptor y ha cambiado la tecnología, es un proceso lento. Lo que sí que cambia de la noche a la mañana es la ciencia. Unos señores inventan el C60 y de repente en los libros de química están mal, porque decían que las formas halotrópicas del carbono son el grafito y el diamante. Pues no, ahora hay una nueva. Y eso sí que cambia el mundo, de la noche a la mañana, el conocimiento, la ciencia, la nanociencia, la nanotecnología. ¿Qué cosas tenemos que mejorar? ¡Buf! Biocombustibles, de los que no he podido hablar, hidrógeno, el silicio solar barato y materiales alternativos, las baterías de alta densidad, los supercondensadores con alta energía, leds blancos, brillantes y baratos y ya está. Muchas gracias. Ah, este es mi libro. Lo que pasa es que los libros de divulgación son tiradas de mil ejemplares. Ah, preguntas, preguntas. ¿Tenemos tiempo de preguntas? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? ¡Ay, qué bien! Menos mal. Venga, pues salga, a preguntar. Es que en las preguntas salen cosas interesantísimas también. Preguntas, preguntas. Oye, no, no me, no me... A ver si ahora... A mí me habían dicho... Yo cuando tenía vuestra... Por cierto, voy a hacer otra discresión. Esto no es un farol, es la pura verdad, ¿eh? Lo digo para los tímidos en la sala, que siempre los hay. Yo cuando tenía vuestra edad era súper tímido, pero mucho, pero mucho. No habría preguntado ni loco, ni jarto vino. Y además, no era políticamente correcto entonces preguntar mucho, ¿no? Pero me han dicho que la sociedad ha cambiado y que la nueva generación es mucho más libre, más atrevida. No sé, me han dicho, ¿eh? Me han dicho, a lo mejor. Así que no me defraudéis a hacer alguna pregunta, ¿no? La digo yo, ¿no? Valen todas, de verdad. Pueden parecer preguntas tontas. Mira, esto a mí me ha pasado cantidad de veces. Yo digo, pues yo preguntaría... Una pregunta, ¿no? Yo preguntaría algo. Pero no lo pregunto por timidez. Y luego va el profesor y dice la misma pregunta. Y digo, anda, ¿ves? Pues no era tan mala. Venga, va, venga. ¡Ay, qué tímidos! Venga, va, venga, va. Ah, ves, es una pregunta excelente. Muy buena. El grafeno, hay distintas técnicas para hacer grafeno. Es decir, ¿cómo se deslamina el grafito? Porque el grafito está ahí, en el lápiz, ¿no? Prácticamente, sí. Hay desde técnicas que dan risa. Los premios Nobel, la primera vez, lo hicieron pelando una lámina de grafito con una cinta de celo, con tape, scotch tape, cinta de celo. La pusieron, la pegan, chap. Es como depilar, chicas, pues igual, ¿no? Fast. Toma, capa grafeno. Lo que pasa es que, claro, eso te da para... No, ya lo sé, que eso es muy primitivo. Ahora no sé hacer eso. Es para que me entendáis. Bueno, pues, eso te da una capa muy difícil de manejar. ¿Cómo se hace? Ahora necesitamos ya toneladas de grafeno al año. ¿Cómo se hace? Bueno, pues, hay dos grandes tipos de fabricación. Uno es someter al grafito a una especie, lo que yo llamo, de atmósfera venusiana, infierno venusiano, ¿sabes? Entonces, químicamente, con ácido sulfúrico concentrado, permanganato potásico, blop, blop, aquello, el grafito se oxida y se deslamina, porque la superficie de las capas se llena de oxígeno y se repelen, se deslamina. Pero eso es óxido de grafeno, luego necesitas reducirlo. Otra línea de acción es deslaminar el grafito. Por ejemplo, con ultrasonidos en diversos disolventes se puede activar el grafito para que se vaya deslaminando, pero en ese caso es muy difícil obtener capas sencillas. Se obtienen multicapas, tres, cuatro. Pero es una pregunta interesantísima y, de hecho, es el estado del arte. Lo estamos creando ahora, los métodos. O sea, que se llega a tiempo, llegáis a tiempo de innovar en eso. Venga, más, más, sí. Como todos, uno al instante, tendrá cosas buenas y cosas malas. Me refiero a las energías en el hogar. Sí. ¿Qué cosas malas o, por ejemplo, el paisaje quedaría totalmente roma? Sí, sí, se habla. Bueno, ojo, cuando yo digo que es la intermitencia, obviamente, aparte del cachondeo, es una dificultad. No digo yo insalvable, para eso está el almacenamiento, pero lo es, lo es. De todas maneras, ¿qué cosas malas? Se ha hablado, también interesantísima la pregunta. Se ha hablado, por ejemplo, de que la eólica, además de alterar el paisaje, tiende a destruir fauna, mata aves. Y me temo que es verdad. Como también es verdad que los cables de alta tensión, en algunos casos, también suponen un problema de paisaje. Y lo mismo, pero caramba, nunca ha sido un problema. Perdona que sea un poco incisivo en eso, pero de repente, ¿los aerogeneradores son malísimos porque matan aves? Es como, mira, en un congreso de... Ah, no voy a dejar de responder tu pregunta, la respondo primero. Hagamos algo para que no maten aves. Es decir, ¿por qué no puede haber gente involucrada en mejorar todo? Esa sería la opción buena. Pero bueno, lo digo porque en un congreso de energía, en Aberdeen, en Escocia, que es el nido de las petroleras en Europa, había un señor negacionista. Él decía, business as usual, ¿qué renovables ni qué? Y entonces decía, baterías, coches, eléctricos. Pero si arden las baterías. Y sacaba una foto de un coche eléctrico ardiendo. Y yo me quedé diciendo, bueno, vale. De hecho, levanté la mano y en el turno de preguntas le dije de forma irónica, por si no se nota. Ah, pues sí, yo pensaba comprar un coche eléctrico, pero ya no lo voy a comprar porque he visto eso. Y compraré uno convencional, que como todo el mundo sabe, no explotan ni arden, ¿no? Me jodas. Hombre, claro que arden. O sea, almacenar energía es controlar una bomba. Queremos mucha energía y muy rápido. Eso es fácil, la bomba de hidrógeno. Te la da súper rápido. Lo que pasa es que eso lo sabe destruir, eso sí, es un problema. En el fondo, una batería, un depósito de gasolina, una nuclear, todo, es una bomba contenida, controlada, domesticada. Pues que arde. Pues trabajemos para que no arda, pero no me toque la demagogia, hombre. Pero, no, pero lo de los... ¿Sabes? Yo no lo considero demagogia. Considero demagogia que la misma gente que ha ignorado eso durante tantos años con las otras tecnologías, lo saque ahora como un problema, ¿vale? Y si es alguien bien intencionado, tipo ecologista, pues entonces hay que trabajar con ellos para... Bueno, hacemos algo. Hay un... no lo sé, hay una forma de emitir alguna señal que haga que las aves no pasen justo por ahí. No lo sé, por ejemplo, ¿no? Pero en absoluto desdeñarlo. ¡Ay, que nos pasamos! Bueno, va, venga, va, pues a la... muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.